Realmente es una mesa de amigos, ¿cierto? Está el Consejo de Embajador de Túnez, que mañana es el Día Nacional, ¿verdad? Sí, la independencia, la fiesta de la independencia, es el segundo aniversario de Túnez. Realmente es un número importante, ¿no? Ya después nos va a ilustrar qué es Túnez, dónde está ubicado, porque a veces las personas dicen, ¿dónde está Túnez? Sí, Túnez es el norte de África, es un país pequeño geográficamente, 180.000 kilómetros cuadrados, pero tiene una historia muy larga, muy antiga, más que 3.000 años de historia, muchas civilizaciones de Roma, de Vicenta, de Árabe, de muchas civilizaciones, que hoy es un pueblo que es una mezcla de todas las civilizaciones, de esta historia. Este es el punto fuerte de Túnez. Yo me acuerdo esa película de Aníbal y los elefantes. Sí, 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 Aníbal es el, sí. O sea, uno a veces, nos gusta la historia, ¿no? La época de Cartago. De Cartago, sí, sí, sí. Sí, sí, Aníbal, y hasta hoy hay unas escuelas militares, militares, que enseñan el plan de Aníbal, cómo gana Roma, sí. Cuéntenos, embajador, ¿qué población tiene hoy? ¿Cuántos habitantes? Hoy 11 millones. 11 millones, sí. O sea, que estarían a un cuarto de lo que tenemos nosotros. O sea, Argentina tiene aproximadamente 44 millones. Y a nivel económico, ¿cierto? ¿Es un país estable, tiene picos como nosotros? Es un país estable. Hoy, por ejemplo, la inflación es entre 5%, pero... 5% anual, ¿no? Anual, anual, sí, anual. Eso es importante. Sí, pero la situación en el mundo es bastante... No es fácil hoy para nosotros. Túnez no tiene muchas resursas naturales como el petróleo, como otros, pero tiene el trabajo de su pueblo. Este es el capital del capital. Y cuéntenos, a nivel político, yo sé que en el momento había como una monarquía, pero hay presidente constitucional. No, túnez, desde la independencia, en 1957, empieza una república. La primera república hasta el 1987, con el líder Burguiba. Y después del 1968 hasta el 2011, la segunda república con Ben Ali. Y en 2011 fue la revolución, la revolución que se llama la revolución del jazmín. La primavera árabe empieza en Túnez. Desde 2011 hay un gran cambio político, social, económico. A nivel político hay un cambio de democracia, hay un cambio que antes no fue fácil para expresar sus ideas. Desde 2011 hay un clima de libertad de expresión, hay un clima de respeto de derechos humanos, hay un trabajo muy importante de la sociedad civil, que es muy importante. Los jóvenes hoy participan en toda la vida política y social. Y a nivel económico, ¿cuál es la relación importación-exportación? Le hago esta pregunta, porque el otro día en la reunión de la Cámara de Argentinos Árabes de Comercio, se le fue a visitar a la embajada para un proyecto. Y realmente yo siempre digo, de este lado demostrador, que a Argentina, a los señores embajadores argentinos, les deberían exigir que el 70% de su tiempo lo dedique a hacer negocios. Haciendo negocios podemos exportar, si podemos exportar hay manos de obra ocupadas, y bajamos la desocupación. ¿Cómo es la relación argentina hoy con Túnez? La relación a nivel político es muy bien, pero a nivel económico de intercambio es a un nivel bajo para nosotros. Hay muchas tentativas para desarrollar esto. Y por eso el próximo 2 de abril organizamos una comisión mixta en Túnez, entre Argentina y Túnez, encabezada por el señor, el canciller Fori, su homólogo en Túnez, el canciller Genevi. Este va a ser una ocasión para firmar al menos 10 acuerdos que la mayoría tienen a nivel económico. También va a ser una consulta política entre los dos cancilleres para hablar de cuestiones de interés común a nivel internacional. A nivel internacional es muy difícil, lo del Medio Oriente, yo recién lo escuchaba y me vino la memoria, cómo se inició la primavera árabe, con esa persona que le rejó un zapato, si no me equivoco. Yo me recuerdo y ahí empezó toda esa movida. Túnez, Libia y después lo que está ocurriendo hoy en Siria, que realmente da mucha tristeza. Mucha tristeza porque sinceramente los intereses internacionales son los que dividen. Sí, pero el país que hay más éxito de esta revolución es Túnez. Túnez hoy es un país estable, es un país políticamente que conoce muchas buenas, desarrollar bueno. Por eso es un país que en todo el mundo es como un modelo a seguir. Sí, sí. Sí, un modelo a seguir y esperamos que la situación en Libia, en Siria y en todo donde hay guerras y donde hay perturbaciones que se calman. Lo que ocurre es que el Medio Oriente es como un polvorí, ¿cierto? Yo estaba viendo realmente lo que está ocurriendo en el norte de Siria ahora, que Turquía pone la bandera turca en territorio sirio, porque desplazó a los kurdos. Entonces yo pienso que hay una falla en las Naciones Unidas, ¿cierto? En el Comité de Seguridad, en las decisiones, porque realmente cada país es independiente de lo que ocurre. Y la vez pasada yo le comentaba al nuevo encargado de negocio de Siria que para mí hay un plan para dividir la Siria en varios sectores. Por un lado Rusia, por otro lado Estados Unidos, por otro lado Turquía. Y eso me parece que realmente las Naciones Unidas deberían fregarlo. El problema cuando hay la guerra en un país, la situación es muy complicada. Recordamos la situación en Irak, hoy es mejor en Irak, pero hoy cuando hay una guerra en un país no es fácil para... Por supuesto. Nosotros en la Argentina, les comento, cuando estaba por realizarse esta invasión a Irak en 2003, íbamos a los estadios de fútbol con una bandera y se aliamos. No ataquen a Irak. Los motivos son falsos. Y después de largo tiempo, reconocen que es falso, ¿cierto? Del ex primer ministro de Inglaterra, inclusive. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se recupera hoy en Irak? Con la riqueza, la destrucción. Es lo mismo que está pasando con Siria. Es un tema económico, ¿cierto? Ayer estábamos escuchando el gasoducto, ¿cierto? Que pasa por Siria. Automáticamente, o sea, siempre hay motivos económicos que perjudican a la población, ¿cierto? Con la cantidad de puertos que hay y todo un temario. En el mundo hay 7.000 millones de habitantes, aproximadamente. Ahora, ¿cuántas personas carecen de salud, de alimentos, cierto? Y realmente, las grandes potencias tienen que fabricar armas y a su vez hay que inventar algún país para desarrollarlas. Por eso es lo que pasa en el Medio Oriente, ¿cierto? Y yo lo veo básicamente hoy en Siria o en otros países. Porque usted dijo una cosa muy cierta, ¿dónde empezó la primavera árabe? Entonces, automáticamente, en el 2003 fue Irak, después fue Túnez, después fue Libia, independientemente de lo de Palestina, que es otra parte aparte. Y realmente ahora, le voy a hacer una pregunta, embajador. Realmente, ¿cómo ve usted que la capital de Israel vaya a Jerusalén? ¿Cuál es la posición de Túnez? Como todo el mundo conoce, el Quds es la capital de Palestina. Es una resolución de Naciones Unidas, que todos los países ayudan y respetan, también Argentina, para hacer el paso en esta región, necesita que respetan esta resolución de Naciones Unidas. Embajador, una de las últimas preguntas, ¿cómo usted, en su país, atiende a la gente mayor? ¿Cuál es el sistema que tiene social? Hay un respecto de todos los niveles de la humanidad. ¿Cuál es el sistema de la humanidad, joven, mujer, infancia? Hay un ministerio que se ocupa de la infancia, de la mujer, de las familias. Hay leyes para proteger la infancia, para proteger a la mujer, para proteger. Hoy, por ejemplo, cuando entendí que hay una diferencia en algunos países entre el salario del hombre y la mujer, no existe en mi país. Es igual, el mismo trabajo, necesita el mismo salario. No hay ninguna diferencia entre... Nos vamos a vivir ahí, ¿eh? Sí, bienvenidos. No, no, usted sabe que es muy interesante lo que dice, porque a veces uno usa un término muy lindo, que es la familia. Y nosotros, en esta copa que jugamos, como usted puede leer acá, ¿cierto? Es el Día Internacional de la Familia. Sí. Y ahora estamos muy cerca. Después Miguel seguramente nos va a explicar bien. Y seguramente la actividad que hagamos por el Día de la Familia, lo vamos a invitar. Y también al futuro gobernador, ¿cierto? Porque realmente para mí las alianzas es estratégica. Y lo voy a comprometer también al embajador y a Horacio. Todos los años hacemos una actividad sobre el Día de la Patria. Nosotros somos argentinos. Entonces, nuevamente, como nos dicen siempre, que vinieron nuestros padres hace 100 años de los barcos, ¿no? Sí. Hacemos un acto en la legislatura. Las colectividades honran a la patria. Así que el año pasado estuvo presente, rota, ¿cierto? A través del Parque de los Patricios, a través de la gobernación. Entonces aprendí algo. Yo, en ese momento, por desconocimiento, quería hacerlo con las cabezas de Rotary, de la Federación de Colectividades. Y de Rotary me dijeron que no, lo tiene que hacer un club. Y yo no lo comparto. Porque un tema tan importante como el Día de la Patria, ya tiene que tener el compromiso, la cúpula de cada organización. Sí, cómo no, vamos a estar. Entonces... Avisarnos con tiempo. No, no, por eso. Estamos apuntando en la semana, vamos a ver qué fecha nos dan para la semana de mayo, como todos los años. Y esto lo hicimos ya desde hace 15 años, lo venimos realizando. El otro día lo hablaba con el actual presidente de la Federación Argentina de Colectividades. Quiero aprovechar yo la presencia de ustedes, porque, bueno, embajador, realmente estamos muy contentos de su presencia. No lo queríamos exigir con tantas preguntas. Lo que sí queremos es hacer buenos negocios con túnez. ¿Están por hacer alguna feria internacional? Sí, sí. Sí, sí. El próximo mayo, abril, abril, hay una feria internacional en Túnez entre los empresarios. Y creo que una delegación de empresarios de Argentina va a participar en este feria. Eso me parece muy importante y, bueno, en aquel momento, el otro embajador me había invitado a Túnez. Sí, sí. Y por un tema de salud yo no pude irnos. Sí, sí, sí. Vamos a invitarlo. Y realmente me parece interesante porque yo personalmente digo que el país va a crecer independientemente con el consumo interno, con lo que podemos exportar directamente. Y me parece que hoy tener buenas relaciones con los países árabes, con los 22 países árabes, que yo un día se lo dije al presidente Carlos Mene, ¿cierto? Y le digo, presidente, si Argentina toma los créditos directamente de los países árabes, ¿cierto? Y a su vez le vendemos nosotros, esto empieza a surgir. Y me contestó, no es fácil, Horacio. Hay otros intereses que nosotros los desconocemos. Porque si yo debe comprar el dinero a tal porcentaje, lo compro directamente al mundo árabe, que es el que los tiene, que después lo colocan en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Yo pienso, por eso digo, política de Estado. Así que le agradecemos mucho, embajador. Gracias. Esta es su casa. Y quiero invitar a todos los argentinos para visitar Túnez, que es un país turístico. No es muy lejos, porque desde Roma hay menos de una hora para... ¿Una hora? Sí, una hora de París, menos que dos horas. Por eso es un país muy, muy, muy lindo para visitar. Yo le cuento algo que me anhelo en un momento. Aquí hay un cantor muy interesante cuando habla del Mediterráneo, ¿no? Las aguas del Mediterráneo que tocan Túnez. Sí, sí. ¿En qué momento están más calentitas? Sí, sí. ¿En qué momento? Sí, desde mayo hasta septiembre, hasta octubre. Ah, sería bueno eso, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y por qué? Sí, el verano. ¿El verano? Sí, la primavera, el verano, en parte del autónomo también. Porque también hay una feria muy importante de reconstrucción en Siria o en Damasco. Sí, 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 para la reconstrucción. ¿Y cuánto demora un vuelo entre Túnez y Damasco? ¿Dos horas? Un poco más, tres horas, sí, tres horas. Bueno, realmente para nosotros en la Argentina, que queremos viajar a Jujuy, demodamos como tres horas. Sí, sí, sí. Y estamos en nuestro territorio. Así que seguramente nos vamos a volver a invitar. Y éxito mañana en el su cumpleaños. Muchísimas gracias.